Hola, bienvenidos a Matos, le gusta leer. Hoy voy a hacer el wrap up de enero, el que fue bastante, bastante agradable y además fue bello por las cosas que leí. Voy a empezar con este que fue como lo que finalicé y es el IQ 84 de Haruki Murakami. Y quiero decir que fue un mes bonito porque creo que la selección de libros que hice hizo que fuera como muy agradable leer este comienzo de año y yo le había echado ojo a esta edición de este libro porque como ven es un libro bastante grueso, esto es un solo libro, son 1200 páginas y yo he hecho el libro en la cartera todos los días. Entonces necesito libros siempre en paperback, ojalá en ediciones manejables y le había venido echando ojo a esta que como ven de entrada tiene como una cosa encantadora, pero además, y si han visto mi cuenta de Instagram, se ve lo que componen los tres tomos, pero esto es solo el afuera, no se imaginan lo que es este libro por dentro. Hay una cosa muy importante cuando uno tiene libros que carga con uno y no es solo el tamaño, las dimensiones, que sean relativamente livianos, pero es que pasa mucho con los paperbacks que todas esas cosas bonitas de las ediciones de pastadura pues desaparecen porque es un paperback, entonces es como pues no le preocupamos dinero. Esta por el contrario es un gran ejercicio de edición y voy a mostrarles una cosa de la caja de texto. La caja de texto es este cuadrado donde va enmarcado el texto dentro de un libro. Voy a mostrarles así, pero igual voy a tomarle fotografías más cercanas porque quiero que noten que la caja de texto está desfasada, ¿sí? Hay una caja de texto, no sé si aquí con mejor luz, hay una caja de texto que es más alta que la otra, pero además, y voy a pasar rápidamente las páginas, van a ver que la numeración va cambiando y se va moviendo a lo largo del libro, pero además, dependiendo de el tomo en el que uno se encuentre, el número está al derecho o al revés. Entonces voy a ponerles aquí fotografías para que vean lo bella que es esta edición y que hace que sea aún más agradable leer este libro. Haruki Murakami es uno de mis autores favoritos y esta es quizás su obra maestra para mí. Yo tengo muchos libros que amo, voy a hacerles un vídeo, yo creo que solo Murakami, pero por primera vez hay un gran y muy potente y principal personaje femenino que no es muy común en la obra de Murakami. Normalmente son hombres como él, o sea, él escribe desde él, entonces los protagonistas son todos muy masculinos que se terminan encontrando con mujeres que son determinantes en su historia como hombres, pero esta es la primera vez en la que el peso de la narrativa está entre los dos personajes, pero especialmente en Ahome, que es además un personaje, caramba, un gran personaje femenino, porque es un personaje muy potente, es un personaje que sorprende desde el primer capítulo con lo que hace, con la clase de persona que es. Pero si no han leído Murakami hay una cosa que es muy recurrente entre sus libros y es un poco donde yo clasifico sus libros de fantástica, no es fantasía, no es ciencia ficción, es fantástica, que es un género de la literatura en la que hay una cierta extrañeza fantástica en la realidad de los personajes, y los libros de Murakami se desarrollan en el ahora, pero siempre hay un elemento que no encaja, siempre hay un elemento que pertenece al reino de lo mítico, de lo fantástico, de la ciencia ficción, varía mucho dependiendo del libro, como hacia qué punto puede orientar una esta esta extrañeza. Pero hay una cosa que es bellísima y que le permite a uno como espectador interactuar con los libros de Murakami, es que están como estos dos mundos siempre cercanos, como que uno no entiende muy bien cuál es la relación y de repente empieza a tender pequeños puentes entre un lado y el otro. Esta historia es una historia de amor, Aumame y Tengo se conocieron brevemente cuando eran niños, pero cada uno deja un impacto muy fuerte en el otro y de alguna manera se pasa en la vida buscándose el uno al otro sin hacerlo nunca de manera efectiva. Son como estas estas relaciones que a veces tenemos como me gustaría hacer esto, pero nunca lo hago, pero de alguna manera siempre es una cosa que anida el interior de nosotros. Esta es la relación que existe entre ellos dos hasta que por cosas del destino, por acciones además completamente diferentes, porque Tengo es un editor joven de libros que está apenas empezando a escribir sus propias cosas y Aumame trabaja en un club como asistente personal, ya una cosa con el cuerpo muy importante. Y ambos cada uno por su lado terminan enredados y están como en este otro mundo y se van lentamente dando cuenta que lo que tienen que hacer es encontrarse el uno al otro. Y empieza esta gran búsqueda de los dos, del uno, del otro, a medida que están tratando de huir de esta cosa que finalmente es la que los está acercando. Están narrados voces, entonces un capítulo es de Aumame, el otro es de Tengo y lo que se va generando es una tensión en esos momentos en los que casi se cruzan, casi se encuentran, pero los peligros, pero hay que mantener el secreto, pero hay que encontrar al otro y para encontrar al otro hay que salir. De verdad es un libro con un pace ágil que a veces pasa mucho con los autores japoneses que para nosotros los occidentales puede que sean a veces muy lentos en el ritmo narrativo, pero este de verdad logra mantener una gran intriga, logra hacer que nos encariñemos con todos los personajes, porque además hay una serie de personajes secundarios que son grandes motores de la búsqueda de Tengo y Aumame, que hacen que todo eso sea muy muy interesante y que uno de verdad enamore de todos los personajes a lo largo de esta historia. Entonces fue un gran comienzo del año para poder terminar con este gran libro. Después dije voy a seguirle dando otro chance a mi pila de Young Adult, pero voy a tratar de escoger más sabiamente. Así que me fui por las garantías básicas y este tiene una gran pila de premios aquí etiquetados. Dante y Aristóteles descubren los secretos del universo de Benjamín Alire Sáenz y bien, no me voy a deshacer de la pila. O sea, este libro, wow, de verdad es una gran historia, pero además seguimos con esto que venía de disfrutar el libro que tenía en las manos, no solo por su contenido, sino por cómo está hecho. Y voy a mostrarles. Tiene una caja muy bonita, es una caja muy cómoda de leer, pero además cada capítulo está decorado y cada tanto hay como unos cambios de un momento a otro de los personajes en los que cambia el tono de la historia, cambia dónde está ocurriendo la historia y entonces tenemos este tipo de entradas, que también me pareció bellísimo. Yo creo que es que una de las cosas más bonitas cuando uno se enfrenta a libros es que haya cuidado en el detalle. No solo que uno diga como, ah, qué gran historia, sino que además sea agradable sumergirse en la historia. Dante y Aristóteles se conocen empezando el verano. Ari, Aristóteles no sabe nadar, entonces, pero va a la piscina pública todos los días porque no hay nada más que hacer. Estos son los ochentas, no es que haya teléfonos celulares ni nada por el estilo. Y empieza a hacerse como amigo de este chico que es como un poco más tímido, pero que resulta ser además una persona nada tímida. Sí, algo que Dante trae a la vida de Aristóteles es esa capacidad de abrirse al mundo exterior, que para él es muy difícil porque su casa es una casa, por un lado, de secretos familiares, pero por otro es que su papá es veterano de la guerra de Vietnam y tiene todo adentro. Ese papá no suelta nada. Entonces, Aristóteles está criado en un espacio en el que nadie suelta nada. Mientras que Dante no guarda nada, es todo lo contrario. Entonces, son estos dos chicos viviendo como este primer verano que termina en un accidente, que termina en una separación. Dante dice que sus padres van a hacer como otro trabajo, son padres académicos. Entonces, se van como el año escolar, entonces empieza una cosa más epistolar, cada uno viviendo como su vida, extrañando la presencia transformadora del otro en la vida propia, hasta que el siguiente verano vuelve y se reencuentran. Y finalmente hay que afrontar un montón de cosas en todos los niveles. No solo los dos chicos tienen que afrontarse a ellos y su relación, sino que los padres también tienen que hacer parte de la vida de sus hijos y eso implica comunicarse. Y esa es de las cosas más bonitas de este libro. Es como, hay que hablar. Ya. No hay que hacer mucho más. Y gracias a esto, volvimos a tener fe en el Young Adopt. A lo largo del mes me empecé a leer relojes que no marcan la misma hora. Esto es una selección de cuentos colombianos de ciencia ficción. Este es el primer tomo. El compilador es Rodrigo Bastidas, que es como un gran, aparte de un gran amigo, un gran experto en ciencia ficción, especialmente colombiana. Y digo que iba al tiempo porque yo soy muy mala para leer cuento, muy mala. El cuento tiene en mí una cosa increíblemente efímera. Es como, se me desaparecen. Entonces no suelo leer mucho porque se me desaparecen. Es como, ¿cuál es el sentido de leer algo que no se va a quedar de alguna manera contigo? Pero me parecía importante leerla y, bueno, seguiré con el otro. Pero además es que me leo un cuento, leo otra cosa, leo un cuento, leo otra cosa. A ver si perduran en mí un poco más. Hay un ejercicio muy interesante de catalogación, digamos, como de a dónde va. Y este primero son del invariable tic-tac a los estallidos eléctricos del quark y exploraciones en investigación orgánica, que son las dos categorías que cubre este primer tomo. Hay que leerlo. Finalmente es como, visibilizar este tipo de producciones en Colombia es muy difícil. Y poder tener algo que nos permita acceder a lo que está pasando es, per se, importante. Entonces ya, hay que leerlo. Y el cuarto libro que me leí fue una de esas cosas que llegaron por correo en enero. Gracias, Amazon. Te quiero. Y es el segundo tomo de La Tierra Rota, que es The Obelisk Gate, de N.K. Jemisin. Ya les había hablado del primero, que había sido uno de mis libros favoritos del 2018. Y, pues, llegó y fue como ya, o sea, segunda parte ahora mismo. Cuando uno se enfrenta a una segunda parte, uno ya se ha vuelto un poco cínico, y entonces ya no es N.K. Jemisin, sino Nora. Ya me revelaste todos tus artificios en el primer tomo. ¿Qué vas a hacer ahora para sorprenderme como lector? Y, oh, bitch, she did it again. Vean, esto es increíble. O sea, no solo utiliza el mismo artificio, que es una cosa que uno siente que es un poco inaceptable. No, usa el mismo artificio. Usa la misma estructura en tres que utilizó en el primer tomo para contarnos la historia de estas tres mujeres. Bueno, vuelve y nos cuenta tres historias, pero reorganiza lo que está pasando. Entran personajes nuevos. Y en el momento en el que nos obliga a identificarnos con uno de los personajes, lo hace con el que menos lo está esperando uno. De verdad, es como, maldita bruja, no sé cómo lo hace, pero es increíble. De verdad, es increíble cómo coge al lector, vuelve y lo involucra con alguien que en principio no quiere uno hacerlo, pero además termina por expandir el mundo. Empieza a explicarnos un montón de cosas que nos debía de la vez pasada, donde el mundo era más abstracto, lo que estaba pasando, pues tenía un grado de abstracción en la medida en que nos estábamos acercando al mundo y se nos van revelando cosas a medida que se les revelan a los personajes. Pero finalmente cuando decidimos que, ok, tenemos que saber qué está pasando y lo mismo le pasa a los personajes, entramos todos en un proceso de aprendizaje y esta señora lo hace de una manera magistral. Es increíble cómo logra expandir de nuevo el universo, que es como que esto parece una torta a la que le van apareciendo tajadas y tajadas, pero además cómo nos amplía el universo de los personajes. Es de verdad sorprendente. Es una clase de escritura magistral, pues finalmente también se ganó el Hugo ese año. Pero, continuando con lo que había pasado un poco en enero, es un libro agradable al tacto. Es la textura que tiene, el papel, el peso, el color del papel. No es que sea particularmente bien diseñado. La verdad es que como paperback es muy común. Pero es un libro agradable de llevar con uno. Y eso también hizo como que fuera muy fácil escogerlo y como continuar con esta trilogía. Y bueno, este fue mi enero. Espero que el de ustedes también haya sido muy, muy agradable. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Chao.